Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, ¿qué clase de sentinela eres para el Reino de Cristo? Un famoso y reconocido mago, actor, músico, inventor, presentador de televisión, autor estadounidense y además ateo confeso, dijo en cierta oportunidad, y siempre he dicho, ya sabes, que no respeto a las personas que no hacen proselitismo. Yo no respeto eso en lo absoluto. Si tú crees que hay un cielo y un infierno, y que la gente podría ir al infierno y no obtener la vida eterna o lo que sea, y piensas que, bueno, en realidad no vale la pena decirle sobre esto porque me haría sentir socialmente incómodo, y los ateos que piensan que la gente no debería hacer proselitismo y dicen, déjame en paz, guárdate tu religión, cuánto hay que odiar a alguien para no hacer proselitismo, cuánto hay que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decirle eso a las personas. O sea, si tengo la convicción, sin una sombra de duda, que viene un camión hacia ti, y tú simplemente no crees que sea cierto, ese camión se te viene encima. Hay un momento en el que te empujaría, y créeme, esto es más importante que eso. Si esa es la convicción de un ateo que rehúsa creer en Dios, ¿cómo es posible que muchos cristianos hoy no tienen la convicción de lo que Dios es capaz de hacer en su vida y dudan en lo íntimo de su corazón? ¿A dónde está tu verdadera convicción, hermano? La promesa de la salvación y la vida eterna es tan real como el aire que respiramos y la luz que a diario nos cobija. Entonces, ¿por qué no compartirla? ¿Qué es lo que te detiene? En la reflexión de este día, leemos la escritura en el libro del profeta Ezequiel, así. Ahora, hijo de hombre, te pongo por sentinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que te digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán, y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Libro de Ezequiel capítulo 33, versículos del 7 al 9. La seriedad con la que el Señor toma el tema de la evangelización es contundente. Tú y yo tenemos la responsabilidad de dar testimonio con nuestro vivir, sí, pero también de compartir nuestra experiencia con los demás. De otra manera es como ser un árbol que no da fruto. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a los árboles que no dan fruto? Que se corten y se echen al fuego. Hay quienes selectivamente aceptan cosas escritas del Antiguo Testamento como válidas para nuestras vidas y otras cosas como sin relevancia para nuestros tiempos. Piensan que todo eso fue dirigido única y exclusivamente al pueblo de Israel. Dime, ¿podríamos decir eso del mandamiento de no matarás? ¿Podríamos decir que no es necesario honrar a tu padre y a tu madre, así que abusar de ellos es algo aceptable? ¿O decir que los diezmos y las ofrendas solo son del pasado y que ya no tienen validez? Claro que no. Entonces, aparear el mandato dado al profeta Ezequiel y el mandamiento del Señor a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo debe de tener la importancia y la validez que merecen. El Señor ha puesto a evangelistas, predicadores, pastores, diáconos, ancianos, hermanos y hermanas como sentinelas para advertir a los incrédulos de lo que se avecina. Nos dice la Escritura que si nosotros los advertimos y ellos deciden no actuar, entonces ellos perecerán en sus pecados, pero nosotros habremos cumplido el mandato y por consiguiente habremos librado nuestra vida de esa responsabilidad. Pero que si nosotros por temor, apatía o por cobardía, no compartimos esa advertencia, entonces aquellos perecerán en la multitud de sus pecados y entonces el Señor reclamará eso sobre nuestra vida. Debemos ser una luz para las tinieblas, como cristianos en lo individual, y la iglesia específicamente es llamada a proclamar el Evangelio de la paz, el arrepentimiento y la salvación por medio de la sangre redentora de Jesucristo. Debe proclamar que Dios a través de su Hijo nos ofrece salvación y vida eterna. Entonces, ¿cuál es tu convicción? ¿Qué mueve tus acciones? ¿Vives como si eso no tiene nada que ver contigo? ¿Recuerdas la historia al principio de esta reflexión? Compartir es amar. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente, como en otras oportunidades, te recuerdo que la iglesia no fue establecida para enriquecerse, para hacer un negocio lucrativo del Evangelio. Que uses el nombre del Señor para beneficiarte ambiciosamente de cualquier forma. Vuelvo y repito, como en otras ocasiones también, el dinero no es malo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Si Dios te bendice y tú bendices a otros con ello, es ser agradecido. De igual manera, el Señor puede bendecir a la iglesia para que se use ayudando al pobre, al necesitado, a la viuda y para esparcir el Evangelio. ¿Sabías que la Escritura advierte sobre esta práctica de enriquecimiento ilícito? Es una realidad que se está viviendo hoy en día. El Señor conoce la mente, el corazón y las intenciones del hombre. El apóstol Pablo advirtió en la carta a Timoteo. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar su misión a Dios es sólo un medio para enriquecerse. Primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 5. Debes alejarte de mercaderes, impostores que desean simplemente enriquecerse haciendo uso del Evangelio. La existencia de la iglesia es única y exclusivamente para traer almas a Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Tú eres parte de ese plan. Como hijo de Dios, tenemos ese llamado a compartir las buenas nuevas de salvación. Hagamos una pequeña comparación y saquemos un beneficio espiritual. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Quiero que veamos un punto de vista que muy pocas veces quizás lo consideremos. Cuando aquel joven se encontraba, en los momentos más precarios y humillantes, deseó comer la comida de los cerdos. Sólo imagínate a esos animales en su chiquero, pocilga, porqueriza o cuchitril, como se les conoce en algunos países. ¿Alguna vez has estado en uno? Aquella emanación desagradable de olores nauseabundos, la suciedad y las condiciones en las que les gusta estar mientras se revuelcan en el lodo mezclado. ¿Podrías visualizar esa condición? ¿Podrías aceptar vivir en esas condiciones deplorables de vida? Estos animales, a menos que estén siendo criados en granjas donde se les tiene confinados y alimentados de forma específica, son animales que consumen cualquier cosa que encuentren, incluida la defecación humana. Yo visité uno de esos lugares en Brasil. El olor era insoportable y trataba de aguantar mi respiración lo más largo posible. Regresando a la historia del hijo pródigo, ¿qué hizo el hijo descarriado? Reflexionó que en la casa de su padre lo tenía todo. Vestimenta digna, techo digno y alimentación digna. El joven regresó a su padre y pidió ser aceptado en la humilde posición de siervo. Pero ¿sabes que hay muchos que estando en esa condición de perdición, en vez de regresar a su padre para pedir misericordia y perdón, van a su padre a pedirle más dinero porque el que le había dado ya se le acabó? Piensan que la cristiandad es un medio de obtener riqueza. Creen que enriquecerse equivale a devoción. La tragedia es que a estas personas no les importa que la humanidad se dirija rumbo al infierno. Lo que les importa es ver de qué forma se benefician para alcanzar los lujos que ambicionan. Estas personas te dicen que si no eres rico es porque no eres bendecido y Dios tiene algún problema espiritual contra ti. Y quizás hay otros que mejor prefieren quedarse a comer la comida de los cerdos y no dan su brazo a torcer para humillarse y buscar a su padre celestial. Qué tristeza más grande, ¿no? Cuando la bendición y el amor de Dios están al alcance de una oración de arrepentimiento, están al alcance de un cambio de corazón en cuanto a vivir en este mundo se refiere. Vemos personas que prefieren revolcarse en el lodo cenagoso y podrido del pecado, comiendo las porquerías asquerosas que el maligno les arroja para su alimentación. Hay un verso en la escritura que lo describe de forma muy gráfica y nos dice así. Demuestra qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Proverbios capítulo 2 y versículo 22. Qué terrible. Nuestro trabajo es hacerles ver que su camino les conduce a la muerte. Debemos cumplir con nuestra obligación y en agradecimiento a que un día nosotros alcanzamos el favor de Dios y hablarles del amor de Dios por medio de Jesucristo, de su ofrecimiento de salvación y que en la casa de nuestro Padre Celestial podemos disfrutar de los manjares de vida que nos ofrece, una alimentación espiritual que nos lleve a crecer dignamente. Debemos proclamar lo que dijo el salmista David. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Salmo capítulo 119 y versículo 104. El 3 de febrero de 1943 un barco de guerra estadounidense repleto de tropas llamado de Dorchester transportaba a más de 900 soldados y personal militar a través del Atlántico Norte. Un submarino alemán vio el convoy y disparó tres torpedos contra el barco. Solo uno dio en el blanco, pero la explosión debajo de la línea de flotación dañó fatalmente al barco. En la fría oscuridad se ordenó a la tripulación que abandonara el barco. No había suficientes botes salvavidas para todos los hombres, ni suficientes chalecos salvavidas. Cuatro capellanes a bordo del barco esa noche ayudaron a consolar a los heridos en la explosión y los que temían la llegada de la muerte. Cuando el barco estuvo a punto de hundirse, los capellanes se quitaron los chalecos salvavidas y se los entregaron a cuatro jóvenes soldados que no tenían ninguno. Ellos dieron sus propias vidas para salvar a otros. En esa tragedia, 674 de los 904 soldados a bordo perdieron la vida. El gesto heroico de aquellos capellanes inspiró a una nación y el congreso votó a favor de una medalla póstuma especial en su honor. La mayoría de nosotros no estamos llamados a dar nuestras vidas físicamente, pero hay muchas personas allá afuera que necesitan de nuestra ayuda. Las personas a nuestro alrededor que no conocen al Señor necesitan que les demos el evangelio de salvación. ¿A cuántos les has compartido ya? Mi querido amigo y hermano, cada día que pasa nos acercamos más al final de los tiempos. Aunque no sabemos el día exacto de su retorno, debemos vivir como si hoy fuera el último día antes de su regreso, o el final de nuestra efímera vida. Si te sientes afortunado de haber encontrado el único camino de salvación otorgado a la humanidad, puedes mostrar tu agradecimiento a Dios compartiéndolo con aquellos que aún vagan por esta vida sin esperanza y sin fe. Es lo menos que podemos hacer en obediencia a Dios. Es lo que el Señor espera. Dios de toda bondad y misericordia, despierta en nosotros el deseo de compartir el amor que tú has derramado sobre nosotros con aquellos que se conducen rumbo a la muerte, no sólo material sino también espiritual. Anima nuestros corazones a ser agradecidos con la bondad que has derramado sobre nosotros. Destruye esa capa que ha cubierto nuestro corazón y que nos evita sentir el dolor de las almas que vagan sin Cristo en este mundo. Te lo rogamos en humildad y en el nombre poderoso de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Amén.